presentar a uno de nuestros hermanos, a uno de los hijos guarochiranos, que también viene de padres agricultores, pero al mismo tiempo es también maestro, maestro de vocación. Así que viene alternando su labor como autoridad provincial y como también como maestro. Así que ustedes saben, en estos seis meses de gestión, nuestra primera autoridad provincial viene ya inaugurando obras, primero en la casa, como él decía, lo que es Matucana, capital de nuestra provincia. Asimismo están inaugurando las obras como esta, tratando de llevar equitativamente como el padre de toda la provincia para los 32 distritos, poco a poco. Con su visita y su peregrinaje de acercamiento al pueblo, viene precisamente al lugar donde él, como guarochirano y como hermano de Langa, del distrito de la doble fe de nuestra provincia de Guarochirí y como alcalde provincial, está el día de hoy con ustedes, el licenciado Hugo González Cargo Avilca. Recibámoslos con los aplausos correspondientes. Hermanos de este hermoso valle de San Mateo Tau, primeramente los saludos cordiales a nombre municipio provincial de Guarochirí. A través de su venia, permítame saludar en primer lugar a nuestro alcalde anfitrión, nuestro amigo Lucho Cuellar, a nuestro presidente de la comunidad de todas las autoridades. Más que todo hermanos, hoy día vemos la unión de los alcaldes. En este año 2015 ya pasaron las elecciones municipales y regionales y por ende hoy día demostramos la unión que existe en los alcaldes de toda la provincia. En esta oportunidad ya nos olvidamos si somos del toro, somos de la familia o somos de la cholita. Acá todos trabajamos en unión con el único sueño de sacar adelante los distritos de la provincia de Guarochirí. Por ende, saludar a nuestro presidente de la mancomunidad de alcaldes de la cuenca de Santa Olalia, el amigo Saturnino Gabriel Gaspar, alcalde de San Pedro de Laraos, a nuestro amigo Panchito Cuellar, Panchito Pérez, me estaba equivocando, porque son hermanos, porque son vecinos. Panchito Pérez, alcalde de Cayahuanca, a nuestro amigo Jesús Armas, alcalde de Guanza. Qué bonito es compartir, confraternizar, conversar, de al lugar y buscar siempre y cuando el progreso y el desarrollo de vuestro distrito de la provincia de Guarochirí. Yo recuerdo cuando hacíamos las primeras audiencias en enero en Matucana, porque todos los lunes hacemos las audiencias públicas, atendemos a todas las autoridades y pueblo en general en Matucana. Recuerdo la visita de ese entonces de nuestro amigo Lucho Cuellar, alcalde hoy en día, de ustedes, el líder que está trabajando en San Mateo Tau. Me decía, señor alcalde provincial, queremos hacer el convenio con la maquinaria de gobierno provincial con el tractor Uruga, porque mi eje primordial de trabajo es hacer la carretera y el acceso para poder hacer el represamiento de agua. Bienvenido le he dicho. Y por eso que de inmediato hemos emanado que nuestro tractor Uruga pueda trabajar las carreteras. Y hoy día es una realidad más la inauguración de esta carretera desde San Mateo Tau hasta el pueblo de Tallapampa, a este lugar de Tallapampa, donde la idea de nuestro alcalde es hacer una represa de Geo Membrana, una represa donde pueda almacenar agua. Y para almacenar agua tenemos que primero pensar en el acceso que es la carretera. Bienvenido amigo alcalde, yo creo que es una realidad. El pueblo confía en tu persona bajo el liderazgo de tu capacidad de trayectoria de gestión. Vemos posible hoy día la segunda inauguración de la carretera. Recordamos en el mes de mayo hemos estado en Quinchicocha inaugurando la primera obra de convenio municipio provincial con municipio distrital. Hoy día la segunda inauguración de esta carretera porque tiene una finalidad. Tiene una finalidad aparte del turismo, más que todo almacenar aguas. Porque las autoridades modernas tenemos que pensar en el futuro. Y pensar en el futuro es almacenar aguas, aprovechar el agua de la lluvia de enero, febrero y marzo y tener más capacidad de vegetación. Más que todo el producto bandera que produce en este hermoso valle de Cumbe como es la Chirmoya. Un producto de capacidad de exportación internacional. Invitar también a los alcaldes presentes para el día 4 de agosto. 4 de agosto vamos a realizar un aniversario más de la provincia de Guarochirí. Y estamos asumiendo retos grandes. Vamos a hacer nuestro aniversario de la provincia con una sesión solemne en el Congreso de la República. Invitamos a todos los alcaldes presentes para que nos puedan acompañar. Como también invitar a los productores de Cumbe, de Cayahuanca, como también de San Pedro de Laraos. Porque vamos, en este caso, solicitar el permiso para formar tres instancias. Para poder, en este caso, mencionar lo que produce la provincia de Guarochirí. Como son las Chirmoyas, los ricos quesos de San Pedro de Laraos, la papa nativa de Zunicancha, como son la palta fuerte de Santa Eulalia, la tuna del valle de Chilca, como también los bailes costumbrísticos que hay pues en toda la provincia de Guarochirí. Invitamos entonces a todos los participantes que nos puedan acompañar el día 4 de agosto por motivo del aniversario de la provincia de Guarochirí. Por otra parte, también hablaba nuestro presidente de la Mancomunidad de Alcaldes. ¿Qué hemos hecho en estos seis meses de gestión? Hemos complementado que exista ya en la provincia de Guarochirí, por primera vez, las cuatro Mancomunidades de Alcaldes. Existía anteriormente y todavía existe la Mancomunidad de Alcaldes de la Cuenca de Santa Eulalia, que lo preside nuestro amigo Saturnino, la Mancomunidad de Alcaldes de la Cuenca de Lorín, que lo preside el alcalde de Tupicocha. El día 18 de abril de este año hemos conformado la Mancomunidad de Alcaldes de la Cuenca del Mala. Y hace tres semanas hemos conformado la Mancomunidad de Alcaldes de la Cuenca del Rima. Es así que por primera vez en la historia la provincia de Guarochirí tiene cuatro Mancomunidades. Y nuestro campeonato provincial de fútbol, que ya va a iniciar, vamos a dar fuerza, vamos a dar el ejemplo. ¿Por qué es tan fuerte la viabilidad de conformar la Mancomunidades? Porque este campeonato de fútbol va a ser la eliminación por etapas. La primera etapa va a ser a través de la Mancomunidades. Juegan, se eliminan todos los distritos de la Mancomunidades, de esa Mancomunidad sale un campeón y subcampeón. La segunda etapa será un octogonal, ocho participantes. Como hay cuatro Mancomunidades, por cada Mancomunidad un campeón, subcampeón, forman un grupo de ocho. Luego pasan a la semifinal y finalmente al campeón de la selección que va a representar pues a la provincia de Guarochirí como campeón de fútbol del año 2015. Y por eso tan importante la participación de los alcaldes a través de las Mancomunidades. Como también nosotros como alcalde provincial estamos trabajando de una manera diferente. Estamos realizando las audiencias públicas, hacemos la atención de la sesión de consejos en forma descentralizada. Hemos estado en el hermoso pueblo de Guanza, de nuestro amigo Jesús Armas, haciendo la audiencia, sesión de consejo el mes pasado para todos los hermanos del Valle de Chilca, de Santa Eulalia. El día viernes hemos estado en el Valle de Chilca haciendo la audiencia pública y la sesión de consejo. Y hay otro pedido, hay otro clamor de los hermanos de San Mateo Otao. Hacer otra extensión de la carretera, porque la avena de nuestro alcalde es hacer represas. Y otra represa es hacer la represa pues de la Laguna de Cuella. Y nosotros, como hijos de agricultores, no podemos negarnos. Y por eso, alcalde Lucho Cuellar, la avena respectiva de mi persona, y estaremos haciendo el convenio y estaremos destinando la maquinaria de gobierno provincial para hacer esa carretera tan anhelada, como es del lugar de Puntirume hasta Cuellar. Hermanos, nosotros estaremos destinando la maquinaria para que todos los hermanos de San Mateo Otao tengan ese sueño anhelado de tener ese agua líquido elemento fundamental y hacer más vida en este Valle de Cumbe. Por ende, mi compromiso es destinar el tractor Oruga para hacer realidad esa carretera y llegar a este sector de Cuellar y tener esa laguna, hermanos. Nuestras maquinarias están trabajando actualmente en una carretera también, porque nosotros, las autoridades que hemos nacido en pueblo, sabemos que la carretera es sinónimo de progreso. Y por eso que actualmente nuestras maquinarias pesadas están trabajando en la carretera de la Unión de los Pueblos de la Centro Sur de la provincia de Borochirí. Ya en 30 días aproximadamente termina esa carretera, invitamos a todos los alcaldes, previo oficio de invitación que vamos a realizar para que nos apoyen, nos acompañen, nos congratulen con su visita en esta inauguración que vamos a hacer de la carretera, desde San Andrés de Tupicocha hasta Antioquía. De igual manera, para fomentar el turismo, como también para construir reservorios en las partes altas del distrito de Antioquía, donde está un pequeño machu picho que se llama Cinco Cerros. Estamos fomentando el turismo. Estamos haciendo una carretera a seis metros de extensión, con la finalidad de que las futuras autoridades puedan hacer el asfalto respectivo. Vamos a invitar entonces a las autoridades pertinentes, a los alcaldes que nos acompañen. Una vez concluida esa carretera, ya el compromiso de mi persona, que la maquinaria se viene a hacer realidad el acceso de la carretera para llegar a la Laguna de Cuellar. De otra parte también, un lunes nos visitaba una comisión de la Comisión de Regantes, creo de Lanca. De Lanca nos visitó en Matucana. Nos decía, señor alcalde, por favor, estas son las chirmoyas del Valle de Cumbe. Esa canastita de chirmoya que nos entregaron y compartimos con todos los presentes. Justamente ese día teníamos la visita de muchos dirigentes de San Antonio, anexo 22 y anexo 8. Compartimos las chirmoyitas y nos hemos comprometido ese día en entregar, hoy día, con motivo de la inauguración de esta carretera a Tallapampa con 100 bolsas de cemento. Acá hemos traído para entregar en forma simbólica, ya las 100 bolsas de cemento están en Lanca, pero hoy día hemos traído 3 bolsas de cemento para este lugar, para hacer la entrega simbólica. Llamamos entonces al representante del Comité de Riego de Lanca para hacer la entrega simbólica de las 100 bolsas de cemento. ¿Dónde se encuentra el representante? Señor alcalde, ¿ha venido el representante? Del Comité de Regantes de Lanca. Entregamos a nuestro alcalde. Entregamos a nuestro alcalde. El alcalde ya hace el efecto multiplicador de entrega a los hermanos del Comité de Regantes de Lanca. Señor alcalde, entregamos a su persona la entrega de la 100 bolsas de cemento, hermano. La 100 bolsas de cemento. Fernando, levanta la 100 bolsas de cemento. Ahí está, la 100 bolsas de cemento. Andino, por si acaso. Andino, calidad. Garantía de ejecución. Entonces, hermanos, nosotros como comprovincianos de la provincia de Gorochirí, tenemos que trabajar sin ver colores políticos. Y hoy día los alcaldes están demostrando. Están demostrando esa unión, ese cariño, ese trabajo en equipo, ese trabajo en concertación. Creo que de esa manera vamos a ser grandes en nuestra provincia de Gorochirí. Vamos a fortalecernos. Vamos a dejar huellas, porque las autoridades tenemos que dejar huellas. Las autoridades tenemos que demostrar capacidad. Y para demostrar capacidad, tienen que existir obras. Y para eso estamos preparados. Porque los gorochiranos siempre nos hemos caracterizado en ser grandes. Y qué bien que nuestro alcalde haya planificado hacer la inauguración hoy día, 19 de julio. Una semana ya para cumplir 194 años de independencia del Perú. Y recordar que en esta independencia hombres guarochiranos se fajaron. Se fajaron para poder conseguir la independencia del Perú. ¿Por qué no recordar un hijo guarochirano, un indígena, un indio, Francisco Inca, natural del Aguaytambo, provincia de Gorochirí, dio el primer grito de libertad. En el año de 1750, luchando al lado de su esposa, María Gregoria Poipolivia y toda su familia. Pero lamentablemente esta sublevación no dio resultado. ¿Por qué motivo? Porque los mismos guarochiranos de ese entonces traicionaron la sublevación de Francisco Inca. Ya han pasado más de 250 años. Yo creo que el guarochirano tiene otra iniciativa, tiene otra conciencia. Nosotros como guarochiranos tenemos que trabajar todos juntos, unidos. De esa manera vamos a ser grandes la provincia de Gorochirí, vamos a ser grandes los 32 distritos, los 127 pueblos, 86 comunidades. ¡Viva Tayapampa! ¡Viva! 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 ¡Viva la Chermoya de Cumbe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia de Perú! ¡Viva! Bien, han sido las palabras de nuestro alcalde provincial que viene demostrando en seis meses de gobierno una gestión eficiente, eficaz y con una nueva modalidad, un nuevo estado.